John Alvarado Abarca, finca Los Toños Microbeneficio Corazón de Jesús en Buena Vista de Rivas en Pérez Celedón, logró un tercer lugar en el concurso de la tasa de excelencia. Esto hizo que se le brindara un reconocimiento en la sesión del Consejo Municipal. Todos los que sabemos algo de Pérez Celedón, conocemos de su historia, entendemos de la importancia que ha significado la capicultura para el desarrollo de Pérez Celedón, siendo un promotor, valga la redundancia, de desarrollo de economía solidaria, y es un gusto, de verdad, ya escuchando las palabras de Doña Noelia, lo significativo, lo importante de este premio, de la tasa de excelencia, en tercer lugar, para un proyecto de Pérez Celedón, es algo que hay que resaltar. De verdad que no entendemos todavía quizás la magnitud de este proyecto, pero estamos muy contentos y muy orgullosos, desde el gobierno local y en especial, de la oficina agro, recordemos, verdad, que es una dependencia que viene a dar apoyo al sector agropecuario, y este proyecto de la beneficio de Corazón de Jesús, micro beneficio, un ejemplo para el resto de proyectos a nivel del cantón. Entonces, a nombre de la municipalidad, les entrego el certificado, que dice así, Municipalidad de Pérez Celedón, oficina agro municipal, reconoce a John Alvarado Abarca, a la familia Abarca Fonseca, de la finca Los Toños, micro beneficio Corazón de Jesús, ubicado en Buenavista de Rivas Pérez Celedón, por el éxito alcanzado en la tasa de excelencia Costa Rica 2022, ganando el tercer lugar a nivel nacional. Dado un seisidro en general, el 16 de agosto del 2022. Entonces, creo que no está de más que le demos un fuerte aplauso a la familia. El año pasado participamos por primera vez en lo que es tasa de excelencia, participamos con un geisha anaeróbico, y ese año nos posicionamos como quinto lugar a nivel nacional. Para nosotros ha significado algo demasiado bueno, porque nos ha dado mucho nombre a nivel internacional, y reconocimiento de muchos compradores que se fijan en nuestro café. De hecho, en menos de dos, tres semanas después de tasa, nos contactaron varias empresas que querían este café. Nosotros más bien no teníamos la capacidad para abastecer la cantidad que ellos querían, pero sí, igual muy felices, porque eso a través de mucho beneficio, primero para nosotros, luego para la zona, y todo el cantón se verá beneficiado a corto y largo plazo de exponer la zona en un lugar de esos. Y es que la región Brunca en los últimos años se está destacando en este concurso. En Brunca inició sus andanzas en tasa de excelencia en el año 2015, obteniendo una posición 33, y ahí ha ido para arriba, 2019 posición 20, 2021 posición 5, y este año, como lo indicaba Don Luis, la tercera posición, y además la posición también número 17. Entonces, se puede, ahí están, hacen con mucho esfuerzo, pero a estos cafés les gustan nuestros compradores, les gusta el consumidor, y van alcanzando esas posiciones de muchísimo prestigio. Yo le dije a Don John que ya el próximo año va a tener una cantidad de visitas, que esto, ¿verdad? Para el presidente de El Icafé, Román Chacón, esta es una gran oportunidad para mostrar todo lo que se tiene. La premiación que se dio en tasa de excelencia en un tercer lugar, eso es histórico para nuestro cantón, para la región, y lo que significa tasa de excelencia, me acompaña la directora ejecutiva de Cafés Finos, que se va a referir a qué es tasa de excelencia, y también la propuesta que hemos hecho para que también haya una tasa de excelencia para maduración temprana. Ese discurso de que Pérez Celedón, el café no sirve, hoy eso está erradicado, y hoy tenemos clientes que les interesa mucho el café por debajo de los mil metros, ¿verdad? Y me siento muy orgulloso, lo celebré muchísimo el día que se premió y salió a Johnny, quienes están ahí, los señores y señores regidores síndicos pueden verlos allá, toda la familia, como pueden ver, gente joven, involucrados en un proceso de beneficiado de café, de Buenavista de Rivas. Tasa de la Excelencia, como les mencionaba, es un proyecto que busca escoger los mejores cafés de cada cosecha en diferentes países productores, enfocados obviamente nosotros en Costa Rica. Es todo un proceso de cataciones que inicia en el mes de marzo, con una capacitación para el jurado nacional, y luego una sesión de varias etapas de catación, para luego tener los resultados y saber cuáles cafés se van a subastar de manera electrónica para ser comprados por empresas alrededor del mundo. Esta es la subasta que sucedió el jueves pasado, pero al final del día, Tasa de la Excelencia es una herramienta de promoción y lo que nos ayuda es a exhibirnos al mundo entero, porque realmente representa una parte muy pequeña de todo lo que es la cosecha a nivel internacional, recordemos además que Costa Rica representa menos del 1% de la producción a nivel mundial, y entonces nos diferenciamos por esta calidad y no tanto por el volumen de café que tenemos. Así que este productor y su familia recibieron el reconocimiento.